¡Maripili es una camarigua! ¡Llega con toda la actitud y con todo el juego que la caracteriza! ¡Maripili querida, bienvenida! ¡Hola papo! ¡Muchas bienvenidas! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá porque yo quiero hablar conmigo! ¡Comadre! Te vemos en tu balcón de Puerto Rico, en tus redes sociales, todas las mañanas, tomando el cafecito de esta forma, Maripili. ¡No, no, no! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¿Vas a tomar el cafecito así, como lo tomas en tu balcón de Puerto Rico, en la casa de los famosos? Bueno, depende. ¿Depende? ¿De qué? ¿De qué depende? ¡Ay, la media te puede traer sorpresa! ¡Ay, yo quiero ver cómo desayunan Maripili ese cafecito, Nacho! ¡Público! ¿Quieren que Maripili tome así el cafecito por la mañana? ¡Claro! ¡Claro! ¡Por favor, Maripili! Pues entonces me lo tomo así que tú crees, Nacho. ¿Te gustaría beber tomándome café? ¡Ya con Nacho ya lo voy a ver! ¡Que vengas para acá y me tomes como si yo fuera una tacita de café! ¡Au! ¡Buenos días! ¡Rutito! ¡Aquí con mi tacita de café! ¡No, bueno, mira, yo tengo que ser! ¡Está rojo! ¡Ah!